Sean bienvenidos una vez más a la Cripto Academia. Hoy vamos a hablar de un próximo juego NFT. Se llama Forest Knight, Caballero de la Noche. ¿Qué les puedo contar? Básicamente, vamos a la información. Es un juego free to play, play to hear. Juega para ganar el nuevo paradigma. Dice, descubre el mundo de Forest Knight. Ahora les voy a mostrar algunos avances. Una aventura épica te espera en el mundo fantasía de Cronsville. Construye tu equipo de ensueño ganador para cada batalla en este juego móvil de estrategia. Y turnos, ya está lanzado en Google Play. También está en lo que es Galaxy Store. Ya lo pude ver yo. Acá habla de distintos tipos de estrategias. Recuerden que tiene que ver con guerra también. Estrategia por turnos. Los tipos de héroes, dice, tienen sus propias fortalezas y debilidades. Lo que hace que cada batalla sea diferente de la anterior. Mezcla y combina para desarrollar la estrategia perfecta. Habla de batallas de arena. PVP. Después de completar la historia de Forest Knight. En el modo campaña te enfrentarás cara a cara contra otros jugadores en la arena para batallas PVP en vivo. Seguramente que es contra otro jugador porque es multijugador. Sé dueño de tus artículos. Forest Knight. Bueno, ITEN ecosistema funciona con tecnología blockchain. Por lo que puede usar, vender o intercambiar sus artículos en cualquier momento. Recuerden que son NFTs y eso se vende en un market. Forest Knight continúa evolucionando para ofrecer experiencias en líneas más fáciles. Yo lo que les quería contar es que todavía esto no se lanzó. Va a salir por la plataforma Zedify. Ahora les voy a compartir. Por ahí lo encontré también. Investigué. Ver lo último, dice, síguenos en las redes sociales. Conocer las últimas charlas. Y adelanto sobre en qué está trabajando el equipo. No seas un extraño y únete a la conversación, dice. Acá están todas las redes sociales. Estos son pequeños avances, pero si nosotros nos vamos a la red social de YouTube, ellos tienen acá justamente el tutorial, un poco los avances, las imágenes de los gráficos. Perfecto. Bueno, esto es un poco más. Después tienen un montón de videos más. Si ustedes ingresan acá, van a ver que es de Chrono Games y hay muchos videos. Y ellos están hace un tiempo ya, 1100 tantas visualizaciones, hace un año. Avances de la evolución del video. Ellos son alemanes, los creadores de este juego NFT. Que otra cosa les puedo contar, que también en lo que es la comunidad de Discord tienen 497 personas. No, 3692 personas. Son pocas las personas que están siguiendo esta... También tienen una sección de Instagram. Acá les muestro que está todo lo que tiene que ver con el Galaxy Store. Algunos avances, pero si subimos, vamos a ver que hay 1200 seguidores en lo que es Instagram. Poco para mí, en comparación a otros juegos que uno va viendo. Me parece una propuesta para evaluarla. Evaluar también el lanzamiento, también para aquellos que quieran tener una ganancia. En tanto la venta privada, que se va a dar en Syfy, como la venta pública. Que todavía no lo pude confirmar. Pero hay que estar encima del tema. He podido corroborar que está en CoinMarketCap, pero que todavía no se ha lanzado. ¿Sí? No hay Shard. No hay Shard. Y lo que hace, a ver, otra cosa más que les puedo mostrar. Disculpen que me justo me fui a... Es acá en lo que es Twitter. Tenemos 19.900 seguidores de este juego. Avisa que el token va a ser este. K-N-I-G-H-T. El token simbólico de la plataforma. Va a ser una parte esencial de la economía de Forest Knight. El caballero de la noche. Perdón. Pero no es caballero de la noche. ¿Qué otra cosa? Del bosque, perdón. ¿Qué otra cosa les quería contar? Vamos a pasar un poquito más. A ver si hay otra información más. Descubre el mundo Forest Knight. Es una aventura épica. Te espera en el mundo de fantasía. Cromville, construye tu equipo en sueños. Yo le había leído esta parte. Bajamos un poco más. Y es concisa la información. Ahora vamos a ir al lugar donde se lanza. Si ustedes quieren pueden ver más videos de los avances de los gráficos. Yo no lo voy a hacer porque ya no los quiero tener tanto tiempo. Entonces vamos a pasar a ver cuando se lanza en Zedify. En Zedify, esta es la plataforma. Zedify, que también es una criptomoneda que está creciendo mucho. Que se llama SFUN. Se lanza. Caballero del Bosque en 6 días. Dice. Yo les recomiendo que desde esta plataforma ingresen al grupo de Discord. Y que vayan también a ver un segundo más. Tenemos tiempo. Ingresen acá. Ingresen a Twitter. Ingresen a YouTube. Vayan a Discord. Y se informen. Y hablen con los moderadores. Hablen con la parte del team. Para que anuncien más cosas. Recuerden que como son lanzamientos. Se pone complicada la cosa. Para poder ingresar. Bueno. Vamos a ir a Zedify. A ver que dice al respecto. Caballero del Bosque. Una aventura épica. Te espera en el mundo de fantasía de Cromville. Construye tu equipo de ensueño ganador. Para que para cada batalla en este juego móvil. De estrategia por turnos. Acá tenemos Twitter, YouTube, Instagram y Discord. Como dijimos. Hay más información al respecto. Participantes cero por el momento. Dentro de seis días se lanza. Diez horas. Recuerden. Que aquellos que quieren ingresar. Tienen que saber también la información de Zedify. Que tiene requisitos. Que tiene justamente. Que tienen que ingresar. También conectar. Hacer la Wallet Connect. Tienen que tener bloqueada. La criptomoneda de Zedify. Zedify.Fund. Que es S-Fund. S-F-U-N-D. Recuerden. Ingresar a esta plataforma. Tienen que tener el CAIC. Que también es. Básicamente. Estar verificados. Subir datos de ustedes. Yo en mi caso. Subí el. El documento mío. ¿No? La imagen. Quiero decir. Y tienen que tener. Justamente. Estar guardando. Unas cuantas criptomonedas. ¿Sí? Les voy a compartir la información. De lo que estos señores exigen. Acá. Ustedes pueden ingresar. A la parte de información de Zedify. Y tienen todo lo que les exige. ¿Sí? Con Zedify hemos pasado por el cambio de sistema de niveles. En el pasado. Y bueno. Hay mucha información. Cómo empezar con Zedify. Y acá habla de. Justamente. Los requisitos. Después las personas que están trabajando. En los proyectos. Que son todos youtubers reconocidos. No como yo. Así sucesivamente. No los quiero cansar. Voy a dejar en los comentarios. Cuantos. ZFUN tengo que tener bloqueado. Durante un tanto tiempo. Acá abajo. En los comentarios. Y también. Tienen que tener el K y C. ¿Qué es el K y C? Estar verificados en la plataforma. ¿Sí? Eso. Solamente. Verifiquense en la plataforma. Y después. Tienen que tener bloqueada. Una. Cierta cantidad de criptomonedas. Depende de la capacidad que quieran para comprar. Y ya está. Seguir los pasos acá. En esta plataforma. Para poder comprar. Este. Este juego. Caballero del bosque. Que es el que les acabo de mostrar. Que cuando salen. Siempre salen muy baratos. En la venta privada. Y después la venta pública. Justamente. Aumenta el valor. Y uno las vende. Y ahí gana. Bueno señores. Si les ha servido esta información. Recuerden que ustedes tienen que hacer. Seguir haciendo la investigación. Yo les he reducido la curva de investigación. Por eso les pido. Se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Acá. Recuerden que somos la cripto academia. Yo le pegué el loguito este. Redondo. Que como puedo. Hago las cosas a la corrida. Ahora me tengo que ir a botar. Acá se me ha partido. Parte del logo. Pero bueno. Hacemos lo que podemos. Con lo que tenemos. Recuerden que soy un youtuber. Que trabaja. Digamos básicamente. No tengo retribución de nadie. Ni de este juego. Nadie me abona. Así que bueno. Bueno. Espero que estén más que bien. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Ingresen al grupo de Telegram de nosotros. Que entre todos nos ayudamos. Un abrazo inmenso. Y espero que estén más que bien.